Momentos Rec Momentos Rec Que dulcemente baila Pedro, Pedro Sin duda es el mejor de Santa Fe Las mujeres se lo comen con los ojos Pero siempre conmigo y yo con él Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Que dulce Pedro, Pedro Estoy enamorada locamente Estoy cantando nada que dulce Me ha brujado con sus ojos de chiquillo Me ha dado lo mejor de lo mejor Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Se acaban mis pequeñas vacaciones Me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa Mi corazón se queda en Pedro Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro ¿Cómo te olvidaré? Solo en Red La televisión de nuestras vidas